Esta es, sin duda, nuestra principal plaza en la capital de la República, una de las más grandes del mundo y la primera entre los hispanoparlantes. Es un sitio lleno de historia que convive con los recuerdos del espacio territorial que cobijó el Centro Neurálgico, Ceremonial y Político de México Tenochtitlan. ¡Suscríbete al canal!